Ahí, ahí, Andrés estaba saludando a un camélido que pasó corriendo. Aquí se va a cruzar gente, así que, no sé si escuchan los pajaritos, pero aquí estoy debajo de un pimiento, así que, se escucha. Sí, están lindos los pimientos, me encantan. Bien, bien. Amigos, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos de Acuarela con acuarelistas nacionales e internacionales que damos la grata bienvenida también a nuestra invitada del día de hoy. Cada semana tenemos nuevos invitados y la idea también es conversar con acuarelistas que nos representen en nuestro país. Le damos la bienvenida, Jimena García, que está junto a nosotros este día. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, Andrea, hola, Gonzalo. Feliz y muy agradecida que me hayan invitado a esta conversación de acuarela. Así que aquí estamos para conversar. Genial, genial. Y le damos la bienvenida a mis compañeros de pinceles, compañeros de programa, Gonzalo Orellana. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, hola, Andrea, hola, Jimena. Un gustazo de tenerte con nosotros. El mío, para mí también es un gusto estar con ustedes y compartir lo que nos une, que es la acuarela, en realidad. Exactamente, tal cual. Creo que esto ha sido una dinámica de poder hablar de acuarela, encontrarnos con gente. Bueno, nosotros en lo personal, con Jimena no nos hemos encontrado en persona, en vivo. Y ha sido, esta es la oportunidad o la iniciativa de poder tener esta conversación contigo. Y al mismo tiempo, la gente que nos va a ver, a todos, nos quiera conocer también cuál es tu visión, cuál es tu pensamiento y cuál es tu forma de ver la acuarela en tu experiencia. Así que nosotros, con Gonzalo, tenemos aquí un pack de preguntas, porque la verdad es que a nosotros nos interesa mucho hoy en día mostrar la acuarela también en Chile, cómo se están dando, y también acuarelistas chilenos que están repartidos por todas las regiones. Entonces, tú, Jimena, ¿de qué parte eres en este minuto? Mira, yo vivo en Santiago, pero nací en Paiyaco, en la región de Los Ríos. ¿Paiyaco? Sí, me vine en las tierras de Ricardo Ambanter y Wester Mayer, súper, o sea, unos grandes acuarelistas. Que esas fue como mis primeras imágenes que yo conocí de la acuarela. Porque cuando yo empecé, como a los treinta y tanto, a pintar acuarela de forma autodidacta. Y mis referentes eran ellos al principio. Fui autodidacta, o sea, empecé también, experimenté con óleo, con acrílico, y después empecé a pintar acuarela, y la verdad que me enamoré de la acuarela. Entonces ahí decidí aprender más, y fui al taller de Jartivistuba y la María Eugenia Terraza, que estuve varios años, que fue como mi base para seguir pintando acuarela. Al principio fue lento, pero después con el tiempo fui avanzando, y me fui entusiasmando, la verdad, cada vez más, en este mundo de la acuarela. Y desde eso ya empecé el año 95, hace 25 años. Y este ha sido un camino con muchas satisfacciones, en realidad, con harto trabajo, con harta perseverancia. Entonces he ido teniendo resultados, he hecho bastantes posiciones colectivas, posiciones individuales también. Y ahí sigo, y voy a seguir en este camino, ojalá, hasta mis últimos días. Y bueno, ahora, para hablar un poco de la técnica, yo básicamente siempre lo he hecho, o me acomoda mucho más. Tranquila, tranquila, tranquila. Una pausa, vamos a llegar a esa pregunta, tranquila. Sí, 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 es que queremos saber cómo... Sí, o si no se va a acabar el programa ahora. Queremos conocer un poquito más. Bueno, lo que el video menciona es súper interesante, porque tú te fuiste empapando, rodeándote con una escuela de formación a partir de los referentes de acá, de Chile. Sí, totalmente. No es la primera vez que hemos hablado de que muchos acuarelistas se han formado a través de lo que pasa afuera. Las redes sociales, lo que el internet mismo se encargó también de impulsar y también crear este cariño por la acuarela. Pero me encanta que tengas una escuela que viene de antes y menciones a Ricardo Advanter. Sí. Eso también en la formación... Bueno, una pregunta que es de mi ignorancia. ¿Tú conociste a Ricardo Advanter? ¿Conociste a alguno de los acuarelistas en persona? A Ricardo Advanter yo no lo conocí en persona, pero sí, o sea, sé bastante de él por un libro que yo escribí que me imagino lo haremos más adelante. Pero sí, o sea, en referentes chilenos hay muchos y muy buenos. El mismo, o sea, el taller, por ejemplo, donde yo fui a Jardivistúas, Jardivistúas es un referente en Chile de la pintura de acuarela. También estuve con Eugenia Terraza, que también pinta acuarela, también es otro referente, y así muchos más. Está Israel Roa, Agustina Barca, la Lea Kleiner, que es súper importante dentro de la acuarela en Chile, que se podría decir que rompe en realidad un poco la pintura más conservadora, entre comillas, y empieza con una pintura mucho más minimalista, o abstracta, como quiera llamarse, o más síntesis, que son distintos enfoques en realidad. Y así hay muchos más. O sea, uno podría, yo en este minuto, o sea, no me acuerdo tantos nombres, pero claro que hay muchos más acuarelistas importantes en Chile. Está, o que han estado en Chile, Baisaz, por ejemplo, que fue uno de los profesores, con quien pintó Jardivistúas, Chiquetanz, que también vino siglo pasado, que llevó, si no me equivoco, a Valparaíso a hacer clases. Hay una lista grande de buenos acuarelistas chilenos, y hoy día también, hay mucha gente. Bueno, y todos los que ustedes han entrevistado, y todos los que están en Chileacuarela, o sea, hay mucha gente. Correcto, sí, es verdad. Ha habido, bueno, como lo que mencionaba antes, y con Gonzalo también teníamos esa misma opinión, de que hubo un aumento de interés, un acercamiento a la técnica, y también una pérdida del miedo, porque también sabemos que es un proceso paulatino la acuarela, que nos lleva, tal como decías tú, que nos puede llegar a, podemos morir con esta técnica, y nos enamoramos del primer día hasta el último. Por lo tanto, es un tema que es muy, muy de meditación también, un acercamiento muy íntimo con esta técnica, a diferencia de otra. Gonzalo, ¿estás por ahí? Te veo pegado. Sí, sí, he estado atentamente escuchándolos. Sí, yo antes de entrar en la conversación, así respecto a los acuarelistas de Chile y todo, yo quisiera hacer un agradecimiento a Jimena. Jimena me vino a dejar el otro día este libro a mi casa, que es el libro precisamente del que estábamos hablando recién, que es el libro que ella escribió, y yo, me llegó el libro, y lo primero que hice fue devorármelo, porque es un libro que se lee rápido, y tiene unos textos muy bellos, muy poéticos, a mí me encantó. Y además tiene fotografías muy bonitas también, de obras de, no me recuerdo si seis o siete acuarelistas chilenos, y además que en el texto, bueno, primero agradecer porque es un lujo tener una cosa así, segundo porque no existe mucho esfuerzo editorial en Chile por rescatar a los pintores chilenos, entonces que hayas hecho un trabajo de esta naturaleza es notable. Y es como los textos, es súper interesante, es como que uno pudiera de alguna manera ingresar en los talleres de los distintos pintores, porque a los que no están vivos todavía, tú entrevistaste a los familiares, y a los que aún están vivos los entrevistaste personalmente, entonces es muy interesante ese encuentro con el taller del artista y con los intereses, la motivación de cada uno. Entonces, muchas gracias por el libro, yo sé que Andrés va en camino al libro de él también, así que se te agradece enormemente, Jimena. De nada, feliz de que lo tengan. Muchas gracias. Bueno, y revisando el libro, me llamó mucho la atención algunas líneas de Lía Kleiner, porque siento que hay una cierta conexión entre el trabajo de Lía Kleiner, de la maestra Lía Kleiner, y tu trabajo. Entonces, me gustaría citar aquí lo que leí en el texto referente a la maestra Lía Kleiner. Dice que hizo un viaje muy agradable y revelador a Tierra del Fuego. Y fue allí donde encontró los paisajes plasmados de son cuadros que nunca antes había visto, y que solo estaban en su mente. Dice, y siento que, y un poco por lo que he leído también, que tus trabajos son más bien en esa línea, una línea de paisaje imaginario, ¿no? Sí. Me gustaría que, antes de entrar, tal vez en los otros acuarelistas, entráramos un poquito en tu trabajo, que me parece súper interesante. Mira, yo, la verdad, la cosa es que, bueno, empecé a lo mejor siendo un poco más figurativa y con el tiempo fui trabajando, sintetizando más el trabajo. Entonces, a mí me gusta mucho el paisaje. He viajado, estoy bien observadora, me gusta mirar el paisaje, los colores. También me gusta mucho la fotografía. Entonces, tengo harta fotografía de los distintos paisajes de norte a sur de Chile. Me gusta ver fotografía y me gusta ver documentales. Yo veo harto documental de lugares distintos en Chile. Entonces, después, la verdad, las cosas que yo creo que uno va teniendo todo en la memoria. Y al diminuirse y tal, yo ya no miro la foto ni nada, sino que pienso, quiero meterme en tal lugar, quiero, ojalá, lograr la atmósfera de ese lugar, si estoy en el sur. El sur a mí me tira mucho porque soy del sur, me gusta la lluvia, me gustan las nubes, me gustan todas esas zonas, independiente que el norte es maravilloso también. Y está en el norte. Entonces, ese es el proceso anterior a empezar a pintar. Y trabajar desde la memoria, en realidad. Entonces, ahí encuentro que a mí me acomoda porque no siento ninguna traba. Si estoy mirando una foto, como que, no sé, parece que no lo puedo hacer igual. Entonces, encuentro que hay libertad en trabajar sin un modelo, sin una fotografía. A mí me da libertad. Eso es básicamente. Y, bueno, yo he estado trabajando también, o sea, de los paisajes, los colores, que uno tiene su propia paleta de colores al final, que me acomodan más. Y también me gusta mucho los bonocromáticos. Y he estado trabajando también en los grises, o sea, de negro, y toda la gama de los grises, que también me gusta mucho, que encuentro bien interesantes. O sea, que son etapas que uno va pasando, en realidad. Sí, como todos nosotros. Que son, hay momentos en que uno tiene más color, menos color, y depende de tantas cosas. Ahora estuve... Sí, claro. De hecho, yo he visto que... Yo he visto que trabajas por series. Sí, sí. Tienes distintas series, como Ramos de Flores, Cumbre, Memorias de un Sueño, Árboles, y esas series las vas trabajando y vas haciendo obras relacionadas con... Con eso. Porque estuve... Sí, esto hace años que empecé así, fíjate que siento que me ordeno más. O sea, siento que tengo un proyecto, digo, voy a hacer, por ejemplo, esta serie que hice de árboles ahora último, durante la pandemia. Sí. Voy a hacer árboles y voy a hacer una serie de árboles. Y van a ser en grises, porque en realidad como que me acomoda en este... No me acomoda el color en este momento. Lo voy a hacer en grises. Y es como un... Es como un tributo a los árboles, en realidad, que me encantan. Y... Y leyendo sobre los árboles descubrí un texto bien cortito que escribe Germán Gese sobre los árboles y que me enteré que yo no tenía idea que él también pintaba acuarela. Porque él era un escritor, poético, y pintó acuarela en su vida. Y vi los cuadros bien bonitos de colores y todo. Y... Así que eso. Yo les puedo mostrar algunos árboles. ¿Podrías compartirlo? Sí, por favor. Comparten alguna de los trabajos. Los árboles, rama... Aquí hay uno, por ejemplo. ¿A verlo? Son todos en color grises. Wow. Grises monocromáticos. Monocromáticos. Sí. Aquí tengo otro que se llama... Ahí. Wow. Son puros grises. O sea, trabajo con muy poco color, pero en todas las tonalidades grises. Ahí son más... Son detalles de un árbol. Y ahora le muestro uno más para no abrirlo. Aquí también, esto, por ejemplo, que me lleva a la Patagonia, al viento... Sí. Exactamente. ¿No es cierto? Esos árboles que están doblados por el viento. Sí, sí. Entonces, eso voy haciendo y ahora seguramente voy a empezar... Quiero seguir pintando en... Tengo ganas de seguir ahora en una serie de paisajes en gris que estaba haciendo cositas con algo de color. Por ejemplo, estaba haciendo estos bocetos que son... Bueno, ya. Claro, que son como... Todo... ¿Ves? Oh, me encantó ese. Sí, este es... Sí, bello. Frío y hielo. Del sur. Sí, sí, sí. Claramente. Aquí tenemos el mar. También en tono grise. No, de eso no... Esto es una primicia porque de eso no has mostrado nada aparentemente. Estamos viendo material inédito. material inédito. Sí, eso no has mostrado nada. Así que en eso... En eso ando ahora. Y yo no le digo al negro ni a los grises nada. Me encantan los contrastes que se alman por el momento entre los blancos y los grises. Cuando hablas de periodos diferentes en cuanto a la... a la temática o al uso del color, ¿en qué se relaciona eso en un estado meditativo, en un estado emocional o una búsqueda nueva? ¿Cómo funciona esa etapa pictórica en ti, Jimena? Mira, son... Por ejemplo, me planteo algunos proyectos. Por ejemplo, el tema de los paisajes que se expuso en el Centro Cultural de Las Condes, en la Corporación Cultural de Las Condes. Yo presenté este proyecto de paisaje porque tenía ganas de hacer un recorrido de norte a sur de Chile en formato 50x50 que yo me imaginé en realidad un viaje. Dije, si yo viajara de norte a sur en tren y... como se hacía antiguamente y las ventanas del tren que son cuadrantes y que si yo voy pasando y voy cortando como fragmentos de paisaje. Entonces, eso fue lo que hice. Empecé de norte a sur y dije ya, imaginándome los paisajes y después resultó en... resultaron finalmente que hice mucho más 22 paisajes de 50x50 representando todo Chile de norte a sur y como... y yo me lo imaginaba como un viaje porque en realidad después la gente que lo ve lo lindo es que es la libertad de que piensen y lo vean como quieran. Exactamente. Eso ya es un tema aparte. Y no sé, después por ejemplo los árboles que ahora estamos en pandemia y encuentro que ha sido como una etapa media difícil para todo el mundo con... Ya no está el tren que uno viaja. No, no, no. Ya está, o sea, es como quedarse en casa, como reflexionar. Eso. Yo anoté, yo no sé si lo quieren, yo anoté lo que escribió Germán Gese sobre los árboles que es bien cortito. Si quiero se los leo. Por favor, por favor. Mira, dice que esto es como una inspiración. En su rama más alta el mundo cruje, sus raíces descansan en el infinito, pero no se pierden allí, luchan con toda su fuerza por una sola cosa, cumplir sus propias leyes, construir su propia forma, representarse. Nada es más ejemplar que la belleza de un árbol fuerte. Germán Gese. Yo encuentro que le venía a la escuela. Oye, Ximena, ¿ah? Muy, muy, muy bello, muy bello y curiosamente en tu libro hay dos referencias a los árboles que me encantaron. Una, hay una de, déjame buscarla, espérame, dame un segundo. ¿Puede ser dejar de ir? Sí, una de Jardí Bistúa y la otra de Israel Roa. Espérame, que lo estoy buscando. La de Jardí Bistúa, él habla de, espérame, un segundito. Sí, sí. Ah, dice, en mis sueños de juventud, aún están vivos y cada vez que puedo ir al lugar donde nací, visito mi antiguo hogar donde hay tres mañíos que mi madre plantó por cada uno de sus hijos. El que a mí me corresponde sigue aún fuerte abrazando la tierra húmeda, fértil, de sueños e ilusiones infinitas. Eso, por eso te decía que el texto de tu libro es un texto muy, muy poético. Y en el, en lo de, en lo de, de Roa, espérame, déjame buscarlo. Ah, dice acá, mira, dice, que Israel Roa tenía varios proyectos que terminaron inconclusos y decía uno, importante para él, era un cuadro en homenaje a su mentor, Juan Francisco González. Dice, no sería un retrato del hombre, sino la imagen de un árbol bautizado por él como Don Juan Pancho. Sí. Él había bautizado un árbol que se llamaba Don Juan Pancho, al que visitó y fotografió en infinitas ocasiones, dice. Y después añade, era un eucalipto imponente, elegante, que sugería fortaleza y generosidad. O sea, me llama la atención porque de alguna manera tu texto que acabas de mencionar respecto a Gese también está acá. O sea, la naturaleza está por todos lados dándote vueltas. Como que se va uniendo, todo se une al final. Se va conciendo, se va invadiendo. Oye, perdón, Jimena. No, nada, nada, dime tú. No, lo que pasa es que yo tengo parte de lo que ya que estamos viendo del tema del paisaje. Quería saber tu opinión con respecto a, ya que estamos hablando ligado a la naturaleza, el paisaje en Chile, ¿qué lo diferencia de otros paisajes que pueden ser Ecuador, Brasil, por dar un ejemplo? ¿Qué significa para ti el paisaje acá en Chile? Como artista. Fíjate que para mí es la tremenda diversidad que tenemos. Es impresionante porque desde que empezamos la Antártica y terminamos en el desierto pasamos pero con lugares preciosos y tan distintos. Ahora yo creo que igual uno, o sea, conocemos paisajes en otros países que son maravillosos y que a lo mejor se asemejan mucho a lo que nosotros tenemos. O sea, ni una duda. También hay desiertos en otras partes, hay hielo en otras partes y pero, o sea, como yo vivo acá, somos chilenos y estamos insertos aquí en este lugar, pinto nuestro paisaje que a lo mejor puede ser también paisaje de muchos, no solamente de nosotros, se puede repetir, se puede poner en otro lugar y va a estar muy parecido o casi igual en otro lugar. claro. Pero, ahora, tu acuarela, a mí me llama la atención lo atmosférica que es y que de alguna manera has ido despejando. Sí. Por ejemplo, es raro ver árboles en tus acuarelas. Casi, hay casi cielo y tierra y eso resulta resulta súper, súper, súper interesante. Es una acuarela donde la naturaleza es la protagonista absoluta. total, sí. De mucha, de mucha inmensidad es como que te lleva a un paisaje infinito, así, es como una cosa muy, casi, casi cielo, diría yo. Eso es lo que a mí me acomoda en realidad, es el sentirse en el paisaje que a lo mejor uno puede entrar en el paisaje y es la paz y el silencio que existe y como que no se necesita nada más. Seres humanos no, yo creo que ya somos muchos y la naturaleza se sostiene a sí misma, no necesita nada más. Entonces, soy trabajando y sacando los detalles. Es genial porque es como finalmente una oda. Esa es otra cosa que... Dale, 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 es genial porque finalmente ese pensamiento de... Me encantó eso que dijo Jimena, de la gente, de la invasión, el estar siempre metido... Bueno, en el caso mío yo vivo acá en una zona turística, entonces, a mí me llega muy bien lo que tú dices porque es... Ahora no, ahora hay muy poca gente que está empezando a llegar de nuevo, pero todos los años era una invasión de gente, estar ahí presente y el paisaje estaba ya dividido entre gente, fotógrafos, gente... curiosamente se contamina el paisaje con tanta invasión y cuando uno le hace en el trabajo tuyo uno ve una oda al paisaje mismo, una entrega que es lo que nosotros finalmente queremos ver. Claro, que es a la naturaleza en el fondo. Es como reencontrarse, conectarse con la naturaleza, eso. Sí, sí, comparto. Claro, pero es como una naturaleza más indómita, más virgen, digamos. De hecho, precisamente llama la atención que no hay elementos, claramente no hay personas, pero tampoco hay elementos creados por el hombre, no hay una muralla de adobe, no hay tal vez una, no sé, una reja o un poste de luz, no hay elemento alguno creado por el hombre, entonces es como pura inmensidad nomás. Sí, sí, de eso se trata, eso es lo que a mí, la verdad es que eso es lo que a mí me gusta, a mí me causa cierta emoción y a lo mejor, bueno, puede ser soledad, puede ser, pero a mí, o sea, hay personas que yo sé que les causa soledad o les causa cierta tristeza, pero a mí no, a mí me da mucha paz y eso es lo que a mí me gusta y también. Tiene algo que ver con la pintura del romanticismo francés o el romanticismo alemán, una cosa así. Sí. Claro, es como una ventana a la contemplación, me encanta. Sí, sí. Increíble. Chicos, ¿cómo estamos ahora? ¿Qué piensen ustedes? Estamos bien, estamos bien de hora, estamos súper bien. ¿Pasamos a un tema, Gonzalo, el de la acuarela? ¿Qué tenemos en nuestra pauta? ¡Gonzalo! No, es que yo creo que a mí me, para mí era importante que nos sumergiéramos primero en la obra de Jimena, ahora podemos empezar a ver un poco el tema del libro y los otros artistas que estábamos hablando al principio, pero creo que era importantísimo primero ver el tema de la obra de ella. Sí, de hecho, Gonzalo, Gonzalo ya nos dio la entrada, Gonzalo ya nos dio la entrada al libro, ya nos mostró el trabajo que ha hecho Jimena, ahí usó algunas de las palabras, pero es importante para nosotros como programa mostrar que el acuarela en Chile tiene su historia, tiene emblemas, tiene pilares que nos trazan, porque yo creo que en cada país el artista se identifica, ya sea, por ejemplo, pinturas de la India, hay algo transversal, en Perú también existen algunos lenguajes transversales, y por mencionar otros países también, la cuarentena inglesa, la japonesa, los mismos chinos, entonces tienen un lenguaje, y aquí es la parte del libro que a mí me gusta porque saca a la palestra o lo sube al escenario a emblemas, y también vemos un recorrido visual que es transversal a la época, y vemos que había una búsqueda del color, una búsqueda por el paisaje también en Chile, a esa atmósfera que ocurre solamente acá, que en el sur se ven esos grises con esos matices de colores, o en el norte se ve el desierto, los secos, entonces existe algo que los pintores chilenos intentaron mostrarlo como un lenguaje en Chile. Háblanos un poquito de este libro, Jimena, que es parte de una investigación, aparte como artista te pusiste el traje de investigadora. ¿Sabes lo que pasa es que esto fue como hace tiempo, ya como el 2003, 2004, que yo andaba buscando libros sobre acuarelistas chilenos, como estaba aprendiendo y dije voy a buscar información y no había muchas sobre pintores chilenos, entonces ahí decidí, nunca se me había pasado por la mente la verdad las cosas hacer un libro y un día conversando con mi marido me dice pero por qué no escribes un libro y yo le digo pero yo no soy periodista pero por qué no me dice investiga y escribe entonces como que me dio el empujón y yo fui después a hablar con Don Hardy y me dio Gene Terraza que los conocía más y les conté y me dijeron la verdad que es súper buena idea nosotros te apoyamos entonces ahí yo empecé a investigar en realidad yo dije tengo que acotar porque hacer un libro es algo que lleva su tiempo acotar cuántos pintores porque podría haber puesto muchos más entonces dije ya empezamos la generación del 13 con Argentina Barca y ahí seguimos con Israel Roa seguí con él que es premio nacional y es gente que se dedicó a la acuarela la vida en realidad está Ricardo Banzer Lea Kleiner María Eugenia Terraza Oscar Gacitúa que son pintores que tienen una mirada distinta y un enfoque distinto en su pintura y en el dibujo entonces por eso lo hace lo hace más interesante en realidad como ver cosas distintas y bueno así empecé fue un camino más o menos largo y después las personas como tú decías Andrés que no estaban vivas yo me comuniqué con la familia fui a Valdivia hablé con los parientes de Ricardo Banzer lo mismo hice con la familia de Israel Roa que había fallecido no hacía mucho tiempo y se fue armando y bueno conseguí los cuadros todo lo demás y después esto lo presenté al Fondart y gané el proyecto y ahí lo pude junto con la editorial de este libro hicimos el libro y eso fue en realidad pero yo quedé fue como por amor al arte y quedé feliz con este con el resultado porque no es un libro tan grande no son deberían haber muchos más pintores ahí pero es un pequeño resumen de los pintores que fueron grandes o sea en Chile tenemos grandes pintores de acuarela a lo mejor uno por ignorancia los desconoce pero claro que hay gente muy muy buena y gente ahora más joven también ustedes mismos que tienen que yo he visto sus acuarelas que son tan buenas tan urbanas y el dibujo gracias los colores todos súper muy muy buenos yo creo que es eso si en el fondo uno no no alcanza a conocer a todos entonces pero claro que hay gente buenísima que hay arquitectos que son grandes acuarelistas también sí hemos tenido el capítulo sí hemos tenido el capítulo con varios amigos entonces hay hay mucho se está moviendo mucho más también hace varios años las acuarelas se han hecho hartas exposiciones o sea si uno no quiero dar más nombres porque me puedo olvidar de algunos pero hay mucha gente muchos pintores sí sí y efectivamente como tú dices hay muchos que son muy desconocidos claro y bueno un poco uno de los objetivos de este programa es ir poniendo en valor y ir abriendo el espacio para que conozcamos a muchos artistas que a veces son muy bajo perfil muy desconocidos y que pero son tremendos pintores entonces como insisto se agradece mucho el libro porque existen muy pocos esfuerzos editoriales en Chile por poner en valor los pintores chilenos no solo acuarelistas estoy hablando de pintores en general hay muy poca información hay pintores también hay muy poca información respecto a por ejemplo a Juan Francisco González o muy poca información respecto a otros pintores como no sé en este minuto se me se me olvidan algunos pero pero hay poco hay muy poco y hay pintores también que se han dedicado al óleo al acrílico y también pintan acuarela y son grandes acuarelistas ahora por ejemplo Sammy Ben Mayor tiene muchas acuarelas Torales entonces hay mucha gente muchos grandes pintores Morales Jordán por ejemplo también Morales Jordán también pintaba óleo y también pintaba muy bien la acuarela y Montesinos Montesinos claro también claro si no si hay por eso te digo yo creo que yo creo que hace falta difundir más nosotros nosotros estamos en este esfuerzo de claro también con este trabajo a modo de investigación de saber qué ocurre en la acuarela también nos hemos hecho cargo de cómo se está viendo la acuarela hoy en día hay un hay un punto que me gustaría ya estamos cerca de la hora como tú hiciste una investigación a nivel del libro que es un trabajo súper profundo en cuanto a la acuarela qué conclusión tomarías hoy en día en cuanto a la acuarela en Chile cómo se está viendo cuál es tu visión de hoy en día en los chilenos en la acuarela ocurre qué ocurre en tu opinión yo creo que se está viendo mucho más están habiendo mucho más exposiciones de acuarela por ejemplo Micaelina Campos que es una gestora cultural y pintora también se ha movido bastante por la acuarela en Chile ella ha reunido a pintores por ejemplo hicimos mujeres la acuarela hicimos una exposición al Museo Nacional de Bellas Artes que fue muy bonita yo creo que se está moviendo mucho más que hay más más exposiciones claro ahí está el libro que ella hizo ahí está claro Mujeres del Agua y yo creo que está teniendo un lugar que le corresponde como si en el fondo la acuarela en el mundo se mueve muy bien y está muy bien posicionada en Europa en Estados Unidos a lo mejor ha sido un problema de este país que no o sea que ha costado un poco más en la gestión sí claro pero acá cuesta no es fácil moverse aquí en Chile la gestión es difícil no es fácil y en cuanto al lenguaje de la pintura chilena ¿se logra ver algún lenguaje chileno de la pintura o es una imitación de otro país cómo lo verías yo creo que ahí o sea hay hay bastante paisaje chileno más costumbrista yo creo que hay bastante de eso sí yo diría que yo diría que la acuarela chilena se se basa y se funda precisamente en el paisaje no solo el paisaje rural sino sino también el paisaje urbano yo creo que exactamente bueno ya lo mencionamos en capítulos anteriores la el el paisaje determina de alguna manera al chileno porque tenemos toda esta esta como dicen esta larga faja de tierra que se yo pero pero claro de repente es un cliché pero también es cierto o sea el paisaje nos determina yo creo a todos de hecho un profesor en la escuela en la universidad de Chile a mí me decía es muy difícil siendo chileno no referirse al paisaje porque el paisaje nos determina y lugares puntuales también Valparaíso Portomón Valparaíso está pintado en acuarela pero millones de veces y es súper precioso y mismo Valdivia también la ciudad de los ríos o sea Valdivia que es la ciudad de la acuarela se le conoció en una época como se vinculaba mucho con la escuela salones de acuarela de Alpante también claro sí sí oye Jimena no puedo no preguntarte por sí lo último no puedo no preguntarte por por referente porque a ver creo que que cuando les preguntamos a nuestros invitados los referentes de alguna manera eso nos eso nos nos hace ampliar el abanico ¿no? de los pintores que uno ve de los pintores que uno podría llegar a ver entonces para mí al menos esta pregunta es muy importante porque porque nos permite ir conociendo más y sabiendo más de otros artistas que nos podrían llegar a interesar mira yo bueno el referente yo creo que como de por lo menos que a mí me encanta y que todos conocen es Turner William Turner pero es un referente muy conocido como el padre como el padre la acuarela me gusta o sea Wyatt de Estados Unidos norteamericano que es súper que también es conocido me gusta Emil Noll de O'Keefe hay un pintor también iraní de apellido Seperi que también me gusta que es bien abstracto para pintar Seperi que se escribe S-E-P-E-H-R-E-I me lo muestras para poder verlo en pantalla también Tony Only que es un canadiense también que murió no hace mucho tiempo que también es bien sintético para pintar bueno está Gerhard Richter que también es otro conocido te gustan harto los los expresionistas alemanes veo sí y también ¿sabes lo que pasa? fuera de pintores a mí me gusta mucho la fotografía entonces veo pinturas veo harta fotografía de pintores en blanco y negro para ver las luces para aprender de ver sombras y todas esas cosas veo Ansel Adams Brett Weston Pablo Valenzuela que es un buenísimo fotógrafo acá en Chile que me encanta que también tiene estos paisajes del sur de nubes y de tierra Michael Kena o sea Kena se escribe Paula Sprenger que es otra fotógrafa que es mi hija que me encanta oye genial nos diste ahí una batería de documentales 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 ¿cuáles? todos los que dan acá en Chile por ejemplo al sur del mundo ah de paisaje de paisaje de paisaje de recorrer Chile o el mundo con documentales de paisaje hay de la carretera austral hay del norte de San Pedro Atacama donde estás tú Andrés entonces uno como que se mete en estos paisajes a mí me sirve eso me gusta mucho y ver las atmósferas lo que está pasando es súper interesante para mí ver más que o sea más que a pintores ver la naturaleza en vivo claro que sí claro que sí chicos estamos en la hora el espectro visual exacto sí es mucho más enriquecedor lo encuentro yo claro que sí amigos llegamos a la hora fue súper rápido a mí se me pasó volando me pasó volando fue como oh 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 sí sí creo que como que no habíamos como que no hubiéramos conocido hace tiempo de verdad que estamos súper agradecidos junto con Gonzalo Jimena de poder tenerte invitada de darte el tiempo de compartir con nosotros y también impulsando como ya lo has hecho ya con crear un libro estar aliado a nosotros a informar a dar un aporte en cuanto a la acuarela en Chile y cómo se vive el arte en esta zona le damos las gracias Jimena de verdad que estamos súper contentos de haber tenido una conversación que se nos hizo corta podríamos haber conversado mucho más pero como el tiempo el tiempo está acotado en el programa así que por eso queríamos darte las gracias y esperar que más adelante cuando uno ya pueda poder viajar con más normalidad vernos en persona de todas maneras me encantaría que nos conociéramos de todas maneras yo la verdad que tengo que agradecerles a ustedes que me hayan invitado y ser parte de todas las entrevistas que ustedes que tienen en su programa que son todos tan distintas y tan interesantes en realidad y donde uno aprende porque nosotros aprendemos uno del otro exacto y con aporte referencia me encanta me encanta hoy es el capítulo número 15 ya si no me equivoco ¿cierto Gonzalo? 15 correcto así es capítulo 15 amigos nos despedimos esperando que les haya gustado este capítulo de hoy nos vemos la próxima semana y aprovechar de inspirarse con este capítulo de ver la forma de la inspiración del paisaje los que somos los que vivimos en Chile tenemos el material la información o la inspiración al frente de nosotros tenemos una cordillera que nos acompaña de norte a sur tenemos paisajes tanto del desierto como en el sur como en los bosques también en las zonas glaciares tenemos un montón de referencias también de artistas chilenos que Jimena se ha encargado también de investigar a través del libro y muchos más también yo sé que tanto como programas se acotan tanto libros también se acotan pero también tenemos mucha información que tener de artistas chilenos muchas gracias lo estamos viendo Jimena te mandamos un abrazo aquí a la distancia de Torpedo gracias gracias un fuerte un fuerte abrazo Jimena Andrés nos seguimos viendo de todas maneras y haciendo estos programas y que siga el programa eso 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 muchas gracias Jimena que estén muy bien un fuerte abrazo chau 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 Gracias por ver el video.